Soy Amalia, me dedico a vender libros. Tengo 20 años de venderlos y gracias a Dios me ha ido muy bien. Empecé a trabajar a los 17 años y ya quiero pensionarme. Le pregunté a mi jefe cuántas semanas tengo cotizadas y no me supo contestar. Fui al seguro y tampoco me pudieron dar la información. Una amiga me aconsejó que fuera al INAI para que me diera la información correcta. El INAI tiene como misión garantizar a las personas el derecho humano de acceso a la información en poder de dependencias gubernamentales y protección de datos personales. Eso incluye las semanas cotizadas, en caso de haber sido negada o desconocida por el patrón. El personal altamente capacitado del Centro de Atención a la Sociedad, CAS, del INAI, apoya a los solicitantes para que ingresen su solicitud a la institución responsable. En el caso de la solicitud de semanas cotizadas, en un plazo de 10 días hábiles, la dependencia responsable brinda la información al solicitante. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es el organismo autónomo encargado de velar por la protección de datos personales en posición de entes federales, así como los sujetos regulados, que son las empresas, personas físicas y morales en el ámbito privado. En el Centro de Atención a la Sociedad recibimos un número de peticiones de asesorías sobre semanas cotizadas, expedientes médicos, en materia de acceso a datos personales, para que a través del derecho de acceso a la información pueda obtener documentos que le permitan obtener en su momento una pensión, saber cómo pensionarse inclusive. Amalia realizó su consulta de semanas cotizadas gracias a la asesoría brindada por el CAS del INAI. Ahora, esperará 10 días hábiles para recibir la información por parte de la institución responsable. Ya me quiero pensionar porque quiero hacer otras actividades, ir a yoga, ir a hacer varias cosas, ir a natación, porque pues ya estoy cansada. Tenemos cuatro canales de comunicación, es nuestro 01800 TELINAI, cualquier persona de la República puede contactarnos de manera gratuita. También tenemos el correo electrónico, que es atención.inai.org.mx. Tenemos nuestra área presencial, donde las personas pueden venir, acercarse con nosotros y un agente le podrá dar la orientación o asesoría. Y tenemos la vía postal, que en este caso es un escrito que cualquier persona puede hacer, e igual ingresarlo ya sea por oficialía de partes o mandarnos tu documento vía postal. Nos reunimos con Amalia para saber cómo fue la asesoría que le dieron en el INAI y la respuesta de la institución responsable a la que le hizo la solicitud de información. Me trataron muy bien, ya me dieron la información que necesitaba, ya me puedo pensionar. Amalia es una ciudadana en acción, ¿y a ti te gustaría hacerlo? Entonces acércate al INAI y ejerce tu derecho de acceso a la información. Somos ciudadanas y ciudadanos en acción. Nos vemos pronto. Amalia.